Hola que tal terroríficos, la creencia en fantasmas, espíritus y demás fenómenos paranormales, está muy arraigada desde la antigüedad. Los textos de las religiones mesopotámicas, hablan de espectros que se forman en el momento de la muerte del individuo, adaptando su personalidad y memoria. Este tipo de creencias, aún viven en la actualidad, pero, ¿qué hay de verdad en las historias de fantasmas? Obviamente, no te puedes creer todo lo que cuentan. ¿Pero qué pasa si en algún caso, se ha podido grabar cosas inexplicables? En el vídeo de hoy sabremos la respuesta. El primer vídeo que encabeza este top, es uno que te causará escalofríos. Resulta, que, una pareja estadounidense decidió ir a una casa abandonada en el condado de Washington DC. En esa casa, una madre asesinó a su hijo brutalmente, y poco después, la casa fue totalmente abandonada. En esta exploración todo iba muy bien, no había ocurrido nada que pudiera llamar la atención de la pareja. Hasta que decidieron hacer un extraño ritual dentro de la casa, donde el chico afirmaba con certeza que el espíritu de la mujer asesina, estaba allí con ellos. Ahora llega el punto donde la chica no quiere seguir explorando, se siente extraña. Y decide salir de allí. Pero el chico, quiere explotar la última habitación que le quedaba. Y decide ir completamente solo. Lo cual fue una mala idea. ¿Hola? ¿Hola? Como estáis viendo, se puede ver claramente la silueta de una mujer, mirando fijamente al chico. Él, salió corriendo, y cuando llegó fuera se lo contó a la novia, la cual no lo creyó, solo dijo que había escuchado gritos. Pero él dijo, que gracias a Dios, lo tenía agravado. Este video no es paranormal, pero pensé que debía estar en el top. Ya que es algo totalmente real, y que pueda llegar a ser incluso más aterrador y peligroso para quien lo sufre. Resulta que, como algunos sabréis, los fandoms asiáticos, pueden llegar a estar a extremos muy locos por el hecho de poder conocer a sus ídolos. Es más, ha habido casos de intentos de secuestro en plenas exhibiciones. Pues, en este video, una joven asiática cuyo apodo en internet es Aneko, estaba streameando tranquilamente. Una noche, sola en su salón. Cuando le ocurrió lo siguiente. Como vemos en el metraje, un fan logró entrar a su casa y llegar a la ventana de su salón, el cual, estaba a un primer piso. Lo peor, es que la chica escuchó algo en la ventana detrás de ella, vio que no había nada y lo ignoró. Pero después, no se dio cuenta de que la persona anónima, que no se sabe que intenciones tenía, estuvo allí por más de 15 minutos. Y al final tuvo que llamar a la policía. Un caso, que si nos hubiera pasado a nosotros, estaríamos temblando. ¿Qué pensáis ustedes? El siguiente relato, es totalmente real. Y te va a dejar sin palabras. Hace poco más de una semana, un vigilante de seguridad estadounidense, se quedó impactado mientras hacía el turno de noche en una comisaría de Chicago. Este hombre contó a sus amigos y familiares, como un fantasma pasó cerca de su mesa. Pero nadie le creyó. Él contaba, que vio una esfera de luz perfectamente. La luz vino del despacho y pasó tranquilamente por donde él se encontraba. Este hombre alucinado, empezó a rezar y a gritarle que se fuera. Gracias a que la comisaría tenía cámaras de seguridad internas, se revisaron las grabaciones y captaron lo siguiente. La luz vino del despacho. ya. Puede que os quite las ganas de coger el coche por la noche. Uno de los miedos que más ha aumentado con el auge de los coches, es ir tranquilamente en el coche solo por la noche, y que al mirar por el espejo, haya alguien sentado en el asiento trasero. Lo que parece una broma, le ocurrió a un taxista que iba ya de vuelta a su casa. Eran altas horas de la madrugada. Él siempre llevaba su cámara de seguridad instalada, por si alguna vez le ocurriera algo malo con algún cliente. Dentro del coche, las grabaciones se borran al día siguiente para que no ocupen espacio. Y al revisar esta de casualidad, se dio cuenta de lo siguiente. No. 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 No, no. cerrada para siempre. Convirtiéndose así, en un lugar tenebroso para los exploradores que decidan visitarlo. Muchos creen que la escuela está poseída por los antiguos estudiantes. Pero lo que más preocupaba a Christopher, es que hubieran personas sin hogar viviendo allí. Durante la exploración, Chris, estaba bajando unas escaleras, cuando de pronto algo le da un gran susto. ¡Suscríbete al canal! Se escucha como algo cae y es arrastrado. Cuando sus seguidores vieron el vídeo, le advirtieron de que había algo más en él, que no notó. Chris, piensa que posiblemente no esté solo, y prefiere salir para evitar problemas. Mientras salía por los vestuarios, se pudo ver una misteriosa silueta escondiéndose detrás de un pilar en el interior de la escuela. Además, le advierten que cuando estaba arriba, también se pudo ver esa silueta. 9. Mateo Bueno terroríficos, ¿qué os han parecido estos aterradores metrajes? Si el vídeo te gustó por favor deja tu me gusta y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo como este. Y si todavía quieres sentir miedo puedes seguir viendo vídeos en la lista de reproducción que te dejaré al final del vídeo. Gracias por verme un día más y que tengáis felices pesadillas. Gracias. 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 Gracias.